En el IP26 por rotura de la caldera, hay una bomba de agua que se ha roto y esta ha traído un inconveniente para que siga funcionando y calefaccionando toda la institución. Hoy se ha estado dictando clase en forma casi normal diríamos porque había un reducido número de estudiantes. Asimismo con los docentes y todo, visitamos la escuela, estuvimos con la directora, también nos comunicamos con infraestructura, con la señora David y nos ha confirmado la compra ya de la bomba para estar siendo colocada en el transcurso del día de hoy. La situación del frío, las enfermedades gripales, ¿han impactado fuertemente en la población educativa? En algunos casos, en algunos colegios con mucho ausentismo. Sí, ha impactado hasta el punto de que se ha visto reducido el número de asistencia en el día de hoy en varios establecimientos educativos a razón de este frío. Yo creo que los niños de las salas de 3, de 4 y de jardín han sido las que más se han resentido en el hecho de que el frío no les ha permitido y los papás han pensado en cuidarlos en sus propias casas. ¿Se puede medir en porcentajes cómo está impactando el ausentismo por el frío, por las enfermedades gripales? Medir como medir, no. Lo que hemos estado haciendo nosotros es viendo que se ha reducido el número de asistencia en el día de hoy. Veremos si esto está sucediendo el día de mañana. A ver, por ejemplo, lo del IP26. Si hoy colocaran la bomba, mañana no va a haber clase. ¿Por qué? Porque hay que limpiar toda la cañería para que no quede aire en el medio y por lo tanto ese día sí van a faltar los alumnos, pero a razón de bombear y de sacar todo el aire que contiene la cañería. Pero en realidad en cada una de las escuelas se ha visto reducido. Yo creo que hasta que no saca un poco el sol va a haber un número menor de alumnos en las escuelas. ¡Gracias!